Con este vídeo aprenderás cómo y cuándo desplazarte botando. El bote es sólo una de las muchas maneras de avanzar hacia la canasta contraria, así que es necesario utilizarlo con cabeza. Para botar y avanzar correctamente, deberás trabajar estos tres aspectos. Proteger el balón, mantener la vista al frente y entender en qué situación usar el bote. En primer lugar, cómo proteger el balón. Bota el balón en el lado más alejado del defensa. Eleva el brazo contrario para proteger el balón. Si cambias de mano, cambia también el brazo con el que proteges el balón. Lo más probable es que durante un partido debas botar con ambas manos, así que trabaja aún más el bote con tu mano débil. En segundo lugar, mantener la vista al frente. No mires el balón cuando botes. Deberás poder ver lo que ocurre en todo momento para reaccionar en función de la situación. En tercer lugar, entender en qué situación usar el bote. En baloncesto, es preferible avanzar pasando a hacerlo botando, ya que el pase suele ser más rápido y más seguro. Sin embargo, hay situaciones en las que es recomendable botar. Si tienes la oportunidad, vota para superar a tu defensor. En este caso, es importante marcar la diferencia con el primer bote. Si estás siendo presionado por uno o varios defensas, el bote te puede resultar útil para superarlos y evitar que te roben el balón. Si no hay líneas de pase claras, puedes botar hacia uno de tus compañeros para buscar así un ángulo de pase mejor. Si ninguno de tus compañeros puede recibir el balón, bota y entra a canasta. Para trabajar el bote en movimiento, recorre el campo botando un balón con cada mano, manteniendo la mirada al frente. Ahora te toca a ti. Gracias. 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 Gracias.